Un emotivo homenaje póstumo al bailarín brasileño Ali Hauf se realizó en el Teatro IPA en la ciudad de Valparaíso el pasado domingo 26 de junio. Raxel Hoff, nombre que se le dio a este evento benéfico, reunió a más de 30 artistas en escena que colaboraron para reunir dinero e ir en ayuda de la familia del colega brasileño. Ali Hauf, cuyo nombre de pila era Barley da Silva, fue un destacado bailarín con más de 20 años de carrera artística quien falleció tras cerca de dos meses de agonía provocada por un brutal atropellamiento. Sus últimos trabajos como maestro fueron clases de tribal y neotribal, danza hindú y jazz moderno. Hace más de 10 años creó el grupo Ganesha y en 1996 Ali creó el estilo de danza hindú contemporánea. Sin lugar a dudas, una pérdida irreparable para la danza sudamericana y en especial para la vertiente de fusiones étnicas orientales. ¡Gracias!